Luis Antonio Jiménez Curi, subsecretario del Trabajo, mencionó que las empresas que llegan a invertir en Puebla buscan la capacidad, pero sobre todo la calidad en el trabajo, y destacó que este tipo de apoyos son importantes para los jóvenes. El objetivo de la capacitación para la práctica laboral es muy claro, facilitar la inserción en el mercado de buscadores de empleo mayores de 16 años, recién egresados, con estudios truncos de los niveles técnico-profesional que requieran adquirir experiencia laboral. Hoy en día no podemos dejar de lado que las empresas y los empleadores buscan y requieren personas más capacitadas para ingresar al demandante mercado laboral. Sin embargo, una realidad que los jóvenes recién egresados ven limitadas sus oportunidades de contratación por su falta de experiencia laboral. Al detectar estas carencias, nuestros jóvenes, el gobierno del Estado, debe emplear todos los medios con los que cuenta.